saludos a mi bienvenido a mi canal yo soy maría suave bendiciones a todos hoy les traigo un videito de un remedio casero con la manzanilla esta manzanilla que vamos a utilizar es cualquiera sea en bolsita como las tengo yo aquí ya preparadita miren family en bolsita si la tiene en sembradita es igual mucho mucho mejor todo lo que es la manzanilla orgánica la vamos a utilizar en este día porque razón porque me ha salido una irritación en mi rostro que lo ya lo están mirando y yo no quise pasar por antes este vídeo para decirle las propiedades muy buenas que contiene la manzanilla entonces por eso es que se los traigo hoy sanidad nos ayuda a nuestro a nuestros rostros de muchas maneras a mí me salió esta erupción salpullo alergia me ha salido a raíz de algo que comí y por eso es que tengo mi rostro así también puede venir del tiempo como el pobre puede venir de productos que tú te pongas en tu cara que no funcione de las de tener simplemente una piel sensible y la manzanilla es muy buena y ayuda mucho porque es anti céntrica anti inflamatoria y nos ayuda mucho a también a reducir nuestra picazón yo en este caso no tengo picazón si no soy simplemente me ha salido esta erupción me ha salido y entonces yo no quise pasar por alto el vídeo y se lo quise traer family yo después voy a hacer otro vídeo a ver cuántos días me estuve poniendo la manzanilla y ya usted va a ver cómo mis rostros se va a ir mejorando y vamos a ver después de esto vamos a ponérmela yo me la voy a poner por cinco minutos si también se los recomiendo ustedes utilicen la manzanilla por cinco minutos la manzanilla es muy buena es buena hasta para todo para el cuerpo hasta para los mismos bebés aquí en mi casa que tengo varios nietos se utiliza también para las heridas el formento para los pan el pamper de los niños la raza de duda así que se pone el doradito coloradito todo es muy buena es muy buena por eso se los aconsejo por eso lo vine en este día de hoy como un remedio casero para ustedes mi family vamos a ir con el vídeo le voy a dejar abajo el link ya ustedes saben de mi canal mi segundo canal es maría family blog el vídeo de mi canal de kevin y dylan que son mis nietos de la de las redes donde yo estoy ahora actualmente también lo voy a dejar el link ahí abajo family y nosotros nos vamos a estar viendo por ahí bendiciones a todos yo soy maría suave ok bye bye si family vamos a a mojar los algodoncitos y usted se lo pone con su piel limpia usted se lo deja cinco minutos se deja que se seque solo y ya ustedes saben ya les voy a decir les voy a hacer el otro videíto qué tiempo qué tiempo estuve poniéndome la manzanilla la manzanilla es muy buena es antiinflamatoria ya eso quita la inflamación de nuestro rostro de nuestra piel y ya se lo dije en cualquier parte vieron vieron como es nada más en lugares como acá este lugar de aquí acá y no lo tengo en otra parte nada más en esos lugar citos yo le había dicho cinco minutos pero usted se lo deja hasta que se seque el rostro puede hacerlo por la mañana o si no por la noche antes de acostarse es muy muy buena van a utilizar los familia dos veces en el día en la mañana y en la noche usted se lo deja hasta que su cara se le se le se que si familia entonces como ya se me secó la manzanilla yo lo que voy a utilizar usted utiliza lo que usted es más cómodo o tenga la mano yo lo que voy a utilizar es triple antibiótico cualquier antibiótico por qué razón porque el antibiótico nos quita la infección y como ustedes están mirando me tengo que ponerme antibióticos para que no se me infeste a veces no tiene infección pero a veces la piel la misma dañada coloradita o así dañadita como tal siempre trae algunas pequeñas infecciones yo esta primera vez que me pasa esto y yo lo que lo voy a estar juntando me lo poniendo menos porque las heridas y eso es normal que uno se corte o tengo una herida hasta para cuando se rasura y todo entonces family es importante ponerse antibióticos yo lo voy a utilizar usted utiliza el antibiótico yo siempre utilizo aquí preferiblemente el triple antibiótico y lo voy a poner en donde tengo la piel dañada ve que es todo esta área tenga las manos limpias lo puede usar con sus dedos que ya están limpio con un acudoncito con lo que usted cree una gasita y así familia nos vamos a estar viendo nos vamos a estar viendo en mi próximo videito suscríbete activa la campanita activar la campanita es tocarla a veces me preguntan que es activar la campanita no es toque toque la campanita y así youtube le hará saber cada vez que yo suba un videito al canal lo mismo de éste que de maría family bloquee family y nosotros nos vamos a estar viendo por ahí yo soy maría suárez bye bye